Hola amigos, hoy estoy celebrando que yo llegué a la mitad del primer milagro señores, gracias, gracias por todo el apoyo, por estar siempre aquí conmigo, viendo mis videos, gracias por los que están suscritos, por todo el apoyo que me dan, por los consejos, gracias, 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 vamos por más amigos, con todo vamos por más. Y a continuación para seguir celebrando y poniéndoles sabor a nuestra vida, les voy a compartir un video pequeño de una cebollita, un curtirito que yo hago picante para todas mis sopas, espero que les guste, que lo puedan preparar y lo disfruten con su familia, los quiero, besos. Bien amigos, aquí tenemos lo que voy a ocupar para la cebollita, el chilito especial para la sopita, aquí hay limón, cilantro, cebolla blanca, cebolla morada, pepino, aquí le quito la semilla y lo pico bien, rábano y chile jalapeño. Ustedes pueden usar cualquier chile que pique, verdad, la idea es de que agarre ese sabor picocito, todo esto lo vamos a revolver aquí. Todo esto va para acá. Y le vamos a poner sal para que curta. Y limón suficiente, verdad, todo el limón que se pueda para que lo curta bien y esto esté listo cuando ya la sopa esté con unas dos horas con anticipación que lo preparen. Esto les queda, pero de maravilla y pueden usarlo para combinar cualquier otro tipo de sopita. Está, miren, vean qué rico, mi chilito para la sopa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!